Gracias, buenas tardes. Según datos oficiales, son más de 20 las embarazadas ingresadas en este hospital contagiadas del virus. De acuerdo con el Colegio Médico Dominicano, el fin de semana incluso habían 36 mujeres en estado de gestación internas. Un 76% de embarazadas y un 50% para general. Pero esto no se queda ahí. Lo que queremos decirles es que hoy es jueves y hemos visto una tendencia que los fines de semana la cama no aparece. Aseguran que Santiago, San Pedro de Macorís y Barahona también registran un elevado nivel de ocupación. En esta oleada de la pandemia, los niños también se han visto afectados y de acuerdo al reporte de este jueves del Servicio Nacional de Salud, en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral hay una ocupación de camas del 100%. Esta pandemia debió haber contagiado a los jóvenes porque son los que tienen vida socialmente más activa. Pero sucede que también está contagiando a los mayores. El hospital Moscoso Pueyo ayer fue desbordado por personas mayores y todos sabemos que el Omicron no es para nada leve. Cuando impacta a personas susceptibles vulnerables. Entonces, ¿cuál es la señal que quiere el gobierno? Que está mandando el gobierno. Las señales claras. Que nos contagiemos todos. Ante el incremento acelerado de coronavirus en el país, que solo en lo que va del mes de enero ya se han notificado 62.530 contagios, el Colegio Médico insistió al gobierno en la necesidad de adoptar medidas para evitar que se registre una sexta ola. A una semana de haber reclamado de las autoridades mayor control, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la movilidad y gregabilidad de las personas, es poco por no decir nada lo que se ha hecho. Debido a que apenas a poco más de 1.573.000 personas se han aplicado la tercera dosis, el presidente del gremio pidió extender la fecha para la exigencia de la tarjeta de vacunación con ese refuerzo de la vacuna, que entraría en vigencia el próximo día 31. Los galenos lamentaron que al menos 800 médicos, enfermeras y laboratoristas están contagiados y han tenido que pedir licencia médica justo cuando estamos en una quinta oleada de la pandemia. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.